Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana aquí en el centro de día, donde obviamente están trabajando a full, pero además están trabajando en la parte edilicia. Si bien estuvimos en un primer momento, cuando arrancaba la obra, bueno, obviamente Cristina Patriarca, directora de Educación, y Victoria Bolinaga, que están a cargo de esto, queremos que nos cuenten en qué etapa están, y bueno, y específicamente para qué se va a usar este lugar. Buenos días a todos y todas. Bueno, Vicky, nuestra coordinadora del centro de día municipal, quien nos enorgullece con su trabajo cada día, y con todo el equipo docente y de profesionales que hay en esta institución, porque el rol que cumple esta institución es brindar los apoyos necesarios a todas las instituciones que trabajan con alumnos con alguna discapacidad temporal o permanente, y poder garantizar que esas necesidades de apoyos de profesionales, las coordine Vicky con un excelente trabajo y con un equipo de profesionales maravilloso. Así que la verdad, en primer término, como municipio, como directora de Educación, y en este trabajo en equipo que hacemos junto con Camilo y con el cura, de priorizar las necesidades y dentro de la educación no formal asistir a la educación formal, es pensar también en el equipamiento de infraestructura. La infraestructura de este edificio era pequeña, tenía grandes necesidades, fue una de las primeras inquietudes que Vicky manifestó cuando ingresé a la gestión, siempre surgen otras prioridades, dentro del proyecto del Ejecutivo Municipal está pensar en que todo lo que sea propuesta de accesibilidad a los establecimientos educativos y a los centros de salud, y en este caso al centro de día municipal, eran prioridad. Así que bueno, pensamos un proyecto para garantizar condiciones dignas, en donde tengan mayor amplitud y donde cuenten con un espacio que les va a dar la posibilidad de desarrollar talleres, actividades físicas, actividades recreativas, culturales, desde otro lugar y con otra dimensión, porque el espacio con que él cuenta el centro es muy pequeño y Vicky cuando arma las propuestas de trayectorias de los alumnos, de los jóvenes, le sucede que no contaba con espacio. Bueno, junto con Camilo vinimos, evaluamos la necesidad, trabajamos en forma conjunta con el área de salud y logramos este proyecto para que hoy cuenten con este espacio, que es un zoom de 120 metros cuadrados y con una cocina nueva donde van a poder desarrollar otro tipo de talleres que les permita agregar alumnos y concursantes al centro de día y puedan disfrutar de un acceso correcto, porque esta rampa que está detrás nuestro, que ingresa por fuera, es otro acceso que va a tener el establecimiento y que puedan distribuirse de mejor manera todos los profesionales que trabajan aquí de una manera impecable y poniendo valor a la institución. Bueno, Vicky, me imagino que súper feliz, ¿no? De que ya se vea la estructura, que se vea las formas, uno siempre dice que esto un poco tarda, pero cuando se ve la forma uno se pone obviamente súper feliz. Ahora, ¿qué pasa con eso, no? Con la cantidad de chicos que hay y en este momento están trabajando en un lugar que les queda chico. Bueno, primero estamos muy ansiosos por utilizar este espacio que la verdad que está quedando hermoso, es casi el doble de lo que teníamos y, bueno, para los chicos va a ser de gran utilidad, como contaba Cris, para los talleres que se puedan brindar, para las terapias que cada cual viene a hacer, es súper importante. Este proyecto viene pensado, sí, desde que Cris asume a su gestión, lo primero que le pedí fue la ampliación del centro de día y, bueno, gracias a toda la gestión, al cura y a Camilo que nos acompaña, hoy es posible. Con respecto a la pandemia, sabemos que la presencialidad no se pudo, obviamente, como en todas las instituciones. Cuando vuelven a la presencialidad, digo, ¿afrontan nuevos desafíos también con los chicos? Sí, afrontamos nuevos desafíos, se incrementó la matrícula, que, bueno, por un lado es preocupante, pero, bueno, estamos acá para poder colaborar y acompañar a esas familias que están necesitando hoy en día las terapias, sus hijos están necesitando las terapias. Exactamente. ¿En qué etapa se encuentra ahora? ¿Tienen un periodo estimado que se va a poder inaugurar este espacio? Hoy nos encontramos finalizando la primera etapa. Se empezó en tres etapas por la complejidad de la obra y la dinámica institucional. Así que hoy los arquitectos de obras públicas están trabajando en el diseño del proyecto de la segunda etapa, que va a ser el piso, las cubiertas y el armado de la cocina. Y ya en la última etapa entrarían los detalles estéticos de finalización de obra. Pero estimamos que en el transcurso de este año vamos a poder dar inicio a la segunda etapa y así estar pensando que a fin de año tendríamos un espacio ya en condiciones óptimas para que todos los chicos puedan dar uso y dar su cierre de ciclo. Bueno, nos encanta. La verdad que nos encanta que esto pase justamente para darle una mejor capacitación o un mejor espacio a los chicos que lo necesitan y a ustedes como profesionales. Sí, tal cual. Sí, esto nos garantiza más bienestar y incrementar también actividades. Bueno, no sé, la verdad que las felicito. Muchísimas gracias por presentarnos lo que están haciendo y bueno, esperamos ansiosos obviamente la inauguración. Nosotros también. Gracias a ustedes.